Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy estamos en Valledupar, aquí en casa de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Buenas noches, Diomedes. Muy buenas noches, Jorge. El placer es para mí tener la oportunidad de tenerlo acá en mi casa. Y por medio de su programa, gracias por la oportunidad para enviarle un saludo, un abrazo a todo Colombia, muy especialmente a todos mis seguidores. A toda la fanaticada, ¿no? A toda esa fanaticada. ¿Cuándo surge esa frase, Diomedes? Eso surge por allá en épocas, cuando estaba con el maestro Colacho Mendoza, cuando hice la canción y fanaticada, y surgió en Bogotá, en el club de agentes de la policía en Bogotá. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía una gran fanaticada, pues un locutor de radio fue el que inventó la frase, o sea, Diomedes, que gran fanaticada tiene usted en Colombia. Entonces, pues ahí surgió el nombre de la canción y desde entonces fue la canción. Fue uno de sus primeros años. Bueno, para ti ya después de 10 años, ya cuando me separo de Alberto López, grabo con Juancho Royce. Con Colacho. Después grabo con Colacho, que todo es para ti un Colacho. Sí. Recuerda tú que, y ahí profesionalmente, ya comienza la vida artística, Diomedes Díaz, profesionalmente, porque ya comercialmente un avance, ¿te acuerdas tú del mundial del 80 y qué? Sí, claro. Más o menos. Bueno, ¿te acuerdas de la niña que hay que celebrar en la televisión? El primer artista bienato que promocionan en la televisión. Sí, claro. Sí, es el mundial de fútbol. Sí, internacionalmente ya Diomedes Díaz comienza muy bien. Y mi vida profesionalmente también comienza porque aprovecho la oportunidad también para darle las gracias al maestro Colacho Mendoza, de la cual aprendí mucho como artista, como músico y como persona, como hombre, para ser un hombre hoy como lo soy, serio, correcto y mis cosas. Y justamente todo es para ti, lo grabamos en esa época con el maestro Colacho Mendoza, ¿te acuerdas? Sí, y a propósito, Jorge, pues hoy que está aquí en mi casa, pues aprovecho la oportunidad también para darle las gracias por el bien que le ha hecho usted al Falcor Vallenato y principalmente por la oportunidad que me ha dado a mí, porque hace rato, Jorge Barón, con Diomedes Díaz. Y aprovechando la oportunidad, con mucho gusto, todo es para ti, para todos ustedes. Para todos sus seguidores. Esos primeros programas que hacíamos, esa anécdota del diente. Hacia el diente, claro. Ah, sí, sí, sí. Yo me presenté así. Teníamos problemas para presentarlo en la televisión, ¿no? Exactamente, porque que él me mandaba a sonreír y yo sin diente, imagina, ¡qué pena! Entonces, no hombre, y en la carátula de la CBS, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Porque resulta que Carlos Rosero, Dios lo tenga, lleno de vida, a él le gustaba mucho fumar, un cigarrillo, un pial roja. Entonces, y a él le gustaba mucho, además de ser un gran profesional, le gustaba mucho mandar a sonreír a uno, pero... Y a mí me daba pena porque, ¡sonría, sonría, sonría! Pero yo creo que iba a sonreír si a mí me saltaba el diente, imagina, de todo. Sí. Él con su cigarrillo, tomando la foto, y vamos a ver que esa noche la única foto que sirvió, fue la que salió sin diente, porque él salía siempre en la foto, era el cigarrillo de él, y me sacaron sin diente. Bueno, pero eso no es nada, pero entonces, yo diría que... Después se desquitó, ¿no? Sí, porque qué, una sonrisa, eso fue descuido, porque es que yo soy muy cobarde, fui malo de dentadura y cobarde con la dentadura. Toda mi familia, pero en todo caso, gracias a Dios, estamos vivos, y después decidí, pues, después que reuní y platica por ahí, para taparme el huequito con el diamante, para brindarle una sonrisa, lógicamente, a todos mis seguidores, a toda la gente que me hizo, ¿no? Ajá. Sí, porque, ajá, qué vas a hacer con la plata en los bancos, para que me la quiten, para que la traquen, la cargo en la boca y que la van a sacar cuando sea un mordisco, le doy a uno, ¿cierto, Jorge? Sí. Entonces, pues, decidí eso. El Cocha Molina también estuvo con usted, compartiendo escenarios y muchas grabaciones. Ahí lo veo, ahí lo veo, en Chodos las Estrellas, aquí un muchachito, ¿no? Sí, claro. Un palomito, pero bueno, gracias a Dios, de acá le envío un, muy respetuosamente, un abrazo al Cocha Molina. Yo recuerdo que cuando me uní con el Cocha, fue después de Colacho Mendoza. Ajá. Entonces, pues, eso surgió, Jorge, porque Gustavo Gutiérrez me dice a mí que le invita el primo hermano a que le toque una canción en Lennon Play, y yo invito al Cocha Molina. De ahí viene la separación de Colacho con Dios Medes Díaz, porque el maestro Colacho, no sé, sintió en esos momentos, sería celo, no sé qué sería. O bueno, lógicamente que él tenía que sentirlo, porque a mí tampoco me hubiera gustado. Desde entonces, pues, el Colacho no volvió más a la agrupación, y yo tenía el Cocha con esa época, creo que 14 años era. Sí, era un niño. Era y un palpa, nuestro escritor colombiano, un abrazo muy respetuosamente, en Aracataca. O sea, entonces, me tocó amarrarle un pañuelo en el acordeón al Cocha, para que me tocara la caseta, se llamaba en esa época, porque Colacho no quiso ir más a las fiestas. Entonces, desde entonces decidí grabar con el Cocha, y grabamos cuatro Lennon Play muy bonitos.